Después de un tiempo a recoger volviste Lo que hiciste pedazos al partir Como pretendes que vuelva y resucite El mismo amor que viste en tus manos morir Uno no puede andar hiriendo almas Y a las patadas tratar un corazón Y regresar después como si nada De forma descarada exigiendo perdón ¿Tú qué dijiste? A este lo enredo fácil Voy a gozar mi libertad y vuelvo aquí Ya te usaron y hoy vuelves a buscarme Pero de malas porque ese rey me fui ¿Quién te dijo que ser bueno era ser tonto? El pecho roto que al huir dejaste aquí Se armó de nuevo y al volver ya encuentras otro Que borró todo incluyéndote a ti Y es que uno nace bueno Pero aquí afuera lo dañan compadre ¡Cántale al despecho, Ergemino Jaramillo! Uno no puede andar por ahí dañando Esas almas que solo amor nos da Luego exigir que nadie le haga daño Como uno pague así le pagarán ¿Tú qué dijiste? A este lo enredo fácil Voy a gozar mi libertad y vuelvo aquí Ya te usaron y hoy vuelves a buscarme Pero de malas porque ese rey me fui ¿Quién te dijo que ser bueno era ser tonto? El pecho roto que al huir dejaste aquí Se armó de nuevo y al volver ya encuentras otro Que borró todo incluyéndote a ti